Hablamos de fútbol, hablamos de Qatar y quiero hablar un cachito de aquellos viejos y míticos botines porque sé que hay una historia ahí y me gustaría conversarla, los botines de Diego y aparte siempre nombrar a Diego es algo lindo porque hablamos de cómo te fue poniendo el fútbol en el lugar, ese es, es tremendo, es como mirar para los costales y decir, ¿dónde estoy? Sí, bueno, lo loco es que en realidad lo conocí, digamos, jugando al golf, yo había jugado una vez al golf y había tomado cuatro clases y justo nos invitaron a tocar al cumpleaños de 15 de Dalma y leí que él estaba muy copado con el golf Entonces le dije, Diego, ¿estás copado con el golf? Y dice, sí, ¿vos también jugás? Sí, le digo Bueno, había jugado una vez, pero había jugado Y le digo, es que el golf, y una frase que me había dicho el amigo que me había llevado El golf es como jugar contra uno mismo Y le hace una nota, viste, pocos días después, dice, Diego, estás muy copado, estás jugando mucho al golf Sí, ¿y qué te gusta el golf? El golf es como jugar contra uno mismo, dice Y nada, fuimos a jugar, qué sé yo, un par de veces Y después de ahí lo invité a la quinta, fuimos a la quinta que teníamos con los piojos Y ahí sí, estuvimos peloteando un poco Que siempre cuento la anécdota, que estábamos en círculo así Y hacía quince minutos que estaba pateando pelotas así Y de repente dice, palo Y se da vuelta, boom, y pegó un pelotazo Y había un palo que lo había visto hacía quince minutos Y se dio vuelta y como de acá al ángulo allá, viste, de la habitación Boom, pa, pegó en el palo Y se da vuelta y sigue charlando Dios, Dios Terrible, único Y después, bueno, dice Había una cancha, teníamos una cancha de tenis de cemento Y uno dice O él dijo, vamos a jugar al fútbol tenis Viste, ibas a decir, no, no, mejor No, para que saco la armónica Estoy un poquito cargado, digo Estoy un poquito cargado No, bueno, entonces Pero no jugábamos nunca al fútbol tenis Me dice, juega conmigo Ciro Yo me quería matar Y bueno, y en una viene así, pum Y le pega el sobrepique Y había un asistente alto, viste Negro, vale Y le pasa, así, le va a pasar por arriba Y el compañero le dice, dejala que se va Y Diego así de espalda dice Sí, seguro que se va Y yo así, ping, y picó la línea O sea, sobrado de espalda No, no, así de espalda Sobrepique, tú, se dio vuelta Dejala que se va, seguro que se va Además, el otro mide un metro noventa Y estaba casi en la línea La pelota hizo así Y cayó llovida en la línea Ah, increíble Y después, bueno, a las cuatro de la mañana Y seguía pegándole a los ¿Cómo se llama? A las timbaletas Cantó tango Inventó canciones Ahí de cuando Cuando conocía alguna Alguna modelo Después, este Hizo una canción Improvisada letra Que San Martín No puede haber cruzado los andes Él tenía esa teoría Él tenía esa teoría No, porque él sentía Que el único que le hacía fuerza Yo digo, ¿no? El único que le hacía fuerza En la Argentina Era San Martín Es buena esa idea Es buena esa idea Escuchame, él se comparaba Solo con San Martín Entonces decía Y lo bajaba Tenía que bajar Porque lo más grosso que hizo Fue liberar Chile Cruzando los andes Entonces, decía Y cantaba Y debe estar grabado por ahí Y decía Y yo crucé un boing Decía Crucé un boing Y dice Y no podía pasar por ahí Y yo que se cantaba Muy, muy bueno Él lo acusaba Él lo acusaba Él decía Yo alquilo un avión De 40 mil dólares Y se mueve así Y vos cruzaste con la mula Con la mula así Hermosa teoría Hermosa teoría Claro, pero nunca había pensado Eso que acaba de decir Andrés De El cetro, ¿no? El cetro El cetro de la argentinidad El rival que tenía Era San Martín Tal vez El cetro de la argentina Más argentina de la historia Nada más ni nada menos Claro Para empezar a hablar, digo El Diego le habrá dado A San Martín Mayor estatus Que al mismísimo Pelé Por ahí Porque ahí Y como argentino Sí Sí Este Pero bueno Después Por ejemplo Jugamos esa vez Y Y en un momento Se va al bunker A la arena Y hace un par de golpes Y no la puede sacar Y entonces el pibe Que el amigo Que me había llevado Que vivía ahí en Olivos Y que jugaba bien al golf Juega bien Ramiro Este le dice Diego ¿Te puedo decir algo? Sí Sí, a ver Entonces dice Entra con el palo Antes que la pelota Continúa el movimiento Y levanta todo No pares Fum Lo hace Y vuela Y lo logra ¿Viste? Bueno Pasan dos años Maradona se va a Cuba Se va a China Gana 20 millones de dólares Gasta 30 Imagínate Dos años de la vida Maradona Y me llama por teléfono Cuando viene Y me dice Ciro Vamos a jugar al golf Vamos a jugar al golf Dale, dale Diego Y me dice Decile a tu amigo El rubio El que me El que me No quería decir Que me enseñó Dice El que me dijo Lo de la arena Decile Sí, sí, claro O sea Alguien que juega al golf Básicamente Me quería decir Sí, sí Yo le digo Dale, vamos Y ahí fuimos Fuimos de nuevo Pero no Te das cuenta Igual la habilidad Que tenía Con las pelotas Aunque fuera de golf Lo que hacía Jugando Y además No se pegaba de lejos Y caía cerca del hoyo Entonces Se quedaba practicando Diez minutos Hasta que la metía Increíble Este nivel de detalle Porque de ese tipo De anécdotas El Diego Podemos ponernos a buscar Y hay miles Pero es increíble De los recuerdos De los recuerdos De eso Y hay algo que dijiste Se pone a cantar Era sorpresivamente O no tan sorpresivamente Un cantante Un cantante interesante Una persona Que para no haber Tenido educación Tocaba las timbaletas Te das cuenta Que manejaba Perfectamente el ritmo Que además Por las horas Que tocó la timbaleta La timbaleta No entiendo No entiendo Cómo no se hizo Sí Llagas ¿Cómo se dice? Ampollas Ampollas Esto me acuerdo De una frase Que dice Ringo Al final de Helter Skelter El batero De los Beatles Hay que atenderse En my fingers Grita Porque lo tenía McCartney Dale, dale Grabando Grabando y grabando Como Wimplash ¿Eh? Como Wimplash La película ¿Viste? Claro Y bueno Se escucha Pa, pa, pa Este Y no entiendo El Diego Tenía que ser el Diego Para estar Cuatro horas Pegándole las timbaletas Y no hacerse mierda Tiene una versión De Tía que me quiera Con Calamaro Que es Impresionante Están ahí Medio de sobremesa Canta Mucho feeling Era afinado Sí, sí Podría Podría haber Onda Onda Aparte Viste hay gente Que Onda Bailaba bien Sí, sí Una cosita Swing Onda Todo Sentimientos ¿Cuándo es que te regala Los famosos botines? Viene Él viene Yo lo conozco En un boliche En La Diosa Un domingo Y Y entonces Bueno Me dio un abrazo Y me dice ¿Qué querés? Nada Diego Te agradezco Todo lo que hiciste Y mi amigo Que estaba ahí Le dice Que vengas A próximo show Ahí está Vende auto Mi amigo Y Y entonces Dice Ok Y me anota Los teléfonos Y yo me quedé esperando Viste A ver cuándo lo llamo Cuando lo llamo Viste Como la chica Que te vuelve loco Que te dio Esa noche El teléfono Y estás esperando El primer día No Al segundo Contando los minutos Bueno Yo estaba así Contando los Los minutos Para decir Cuándo lo llamo Para invitarlo Y Llamo No sé El tercer día A las Dos de la tarde Digo Ya se debe haber levantado Y me dice No Diego arranca tipo seis Llamó a los tipos seis Había dejado el fútbol ya Y bueno Y ahí lo invito Y Y viene a Obras Y me dice Quiero que mañana No El primer día ¿No? Los trajo O el segundo Ah Bueno Y viene Y estaba como loco Porque Había dejado de jugar Y estaba con medio escondido No aparecía Hace mucho Hacía mucho Y salió Yo nunca viví Una Ovación Tan impresionante La gente estuvo Minutos y minutos Y minutos No, no Eso es el día siguiente No, no El primer día digo Cuando salió La gente Estuvo minutos Y minutos Y minutos Gritando Todos gritos Ensordecedores Desordenados Pero que no bajaban No bajaban Era una cosa increíble Hasta que bueno En un momento Empezaron a cantar Ole, ole Pero No sé cuánto tiempo En el disco Lo Lo acortamos Porque era Ocho minutos Había estado la gente Diez minutos Y bueno Salió Agradeció Hicimos Jueguito Hizo cabeza Y al día siguiente Jugó a Boca River En la cancha de Boca Y me invita Entonces fui al palco Y también una experiencia Única Inolvidable Y Esa noche vino Y porque me decía Quiero venir mañana Y que las chicas Vean esto Porque las chicas Eran muy chicas En Nápoles Y quiero que vean esto De la gente Y entonces Al día siguiente Vino Pero estaba medio enojado Porque Claudia le había dicho Que no Porque tenía que El lunes ir a la escuela Y entonces No pudo traer a las chicas Pero bueno Vino Y me Y me dio Los últimos botines Que usó En un partido profesional Pum, pum Que regalito Uf Tremendo Y yo conté hace poco Que Que hubo Lo llevé Lo llevé un par de veces De gira Lo colgaba Del micrófono Imagen tuya Ahí con los botines En el micrófono Si Que tiene la característica Que tenía como una Doble Esta cosita Que tiene las zapatillas Atrás Cuando él se lastima El tobillo Que no sé si en Italia O donde No, en Barcelona En Andoni Goi Cochea Ya desde ese momento Claro, cuando le pega La patada Sí, sí Que lo rompe todo Bueno, a partir de ese momento Le hacen De Puma No sé cuánto Efecto real Tendría Pero le hacen Un segundo Esa Esa lengüita Que tiene atrás Le hacen una segunda Y dice Si te dicen Que es un botín mío Y no tiene esto Te está mintiendo Me dijo Bueno Y me dio eso Con la bolsita De Puma Y yo lo llevaba ¿Viste? Hasta que en un momento Dije No, esto Es peligroso Me lo van a sanar Muy peligroso Empezaste a ver de lejos Un poco el tema No, y había comprado Yo para esa época Había unos Puma De ese modelo No sé si eran Borussia No me acuerdo Borussia Sí Y bueno Entonces lo llevaba Y usaba los falsos ¿Viste? El muleto Y una vuelta Hubo un partido Un show Y ya no me quedaba Ni el muleto Y entonces Era para alguna fecha Importante O alguna historia así Y una vez que fui a jugar Yo jugué antes En el equipo este De las estrellas De los músicos Y todo eso Jugué un tiempito Y Y una vez voy a jugar Y no tenía botines yo Con tapones Porque jugábamos En pasto sintético Y sale un partido En una cancha de Macri La última Era el último partido Antes de ir a Rusia Nos íbamos a Rusia A jugar un mundial Y al final Se suspendió Un día antes Bueno Pero vamos a lo de Macri Y no tenía botines yo Y Matías Martín Me regala unos botines De él Yo calzo 42 Y él calzaba Esos botines En el 41 Juguaba Matías Martín Sí, jugaba muy bien Y hacía un frío Terrible Era de noche Invierno Todo el pasto Como con escarcha Todo mojado Con los dedos así Porque era un número más chico A los 15 minutos Sentía que tenía muñones Sentía que estaba de verdad Como congelado Y los dedos así Después me agarró Pugar Y a todo mal Con esa historia La cuestión es que Esos botines me quedaron Y como eran Borussia Empezaron a ser Los muletos nuevos Claro Los muletos nuevos Y la gente Yo veía que la gente Los miraba Los botines de Maradona Eran los de Matías Martín Hay cosas que preferir No saber Claro Además que los de Maradona Si no me equivoco Eran 38 Y estos eran 41 ¿Y están guardados Los originales? ¿Los de Matías Martín? No No, sí, sí Están guardados También guardados Caja de seguridad Está bien Igual no sos el primero Que dice que tiene Un tesoro de eso No, bueno Pero no tenés que Estar culpa El tema muleto Lo hacen con la copa del mundo No, claro Obvio, obvio Lo hacen Los botines del Diego Tienen el mismo valor En una copa del mundo No, sí, claro Sí, claro Sí, claro Sí